Que triste, que triste es empezar este video de esta forma, pero tengo que decir las cosas como son Chicos, saben que suelo subir mi video opinión a los 3 primeros episodios de diferentes series que veo tanto de Marvel Bueno, DC Comics en este caso, pues bueno, es un video de Superman y Lois Pero ya luego subo un video a mitad de temporada y cuando finalice la temporada dándoles una puntuación final Eso es para darles un poquito de contexto Normalmente este video que ahora mismo van a ver, no suelo realizarlo, es muy raro Pero esta serie está totalmente perdida Y ahora vas a ver del por qué te estoy diciendo esto Es totalmente absurdo Todo lo que están haciendo y todo lo que realizaron en la primera temporada se destroza Queda ridículo Sin duda alguna, no sé ni cómo expresar lo asqueroso o el desastre que están haciendo con esta segunda entrega Que bueno, a continuación se los voy a explicar del por qué y claramente también les voy a dar mis motivos, mis razones Y vamos a hablar de esto en este video Es muy triste porque quiero mucho a esta serie y decir lo que voy a decir a continuación en este video La neta creo que me va a doler más a mí que a todos ustedes No se diga más, les doy la bienvenida a un nuevo video Soy Tuna Kama y un Charly Villegas Y bueno, vamos a hablar de la segunda temporada de Superman y Lois O más que nada desde el capítulo número 1 hasta este episodio número 9 No se diga más, comencemos Bueno chicos, como les mencioné al principio, el video no suelo subir este tipo de video ahora mismo Dando mi opinión de cómo es que va la serie o para qué rumbo o qué es lo que está tomando Miren, normalmente cuando se entrega una nueva serie como lo fue la primera temporada Pues en el capítulo número 3 ya se empieza a formular O prácticamente te dan unas pistas de hacia dónde se dirige el desarrollo de la historia Prácticamente un poquito el complemento de cómo es que se va a desarrollar la trama Y así consecutivamente, vaya, se va formulando la historia Cosa que siempre es agradable conocer hasta ciertos capítulos hacia dónde apunta la serie, ¿vale? Me explico, cosa que lo hicieron muy bien pero demasiado bien en la primera entrega Y yo fui feliz, fui el hombre más feliz, neta Te muestran completamente la esencia de lo que significa ser Superman La prácticamente división que es entre pues obviamente Superman, Clark, el ser un esposo, el tener hijos Y lo hicieron muy bien en la primera entrega Pero aquí en la segunda entrega es que no se deciden hacia dónde apuntar Un capítulo es de esto, luego otro capítulo no tiene nada que ver con lo otro Y luego el siguiente capítulo es un desastre porque no complementa nada Se desarrolla en otro episodio que no tiene nada que ver con este episodio Y así, o sea, tiran de un lado hacia otro, no desarrollan nada Completamente nada Creo que lo único que está teniendo desarrollo en estos capítulos es el hermano de Clark Y eso que lo muestran por algunos capítulos Y ya, creo que es lo único bien desarrollado que están haciendo Y obviamente pues tenemos, pero ahora les menciono otra cosa que están desarrollando muy bien Que es a Superboy, pero vamos por partes, ok, tranquilos Y luego, no entiendo muchas cosas chicos, se los juro Es como que trato de entender Pero disparan de ambos lados, de diferentes partes Que no terminan de formular una historia Y luego te presentan a Bizarro Que no es Bizarro, pero si es Bizarro Pero que luego se va a convertir en Bizarro Es que no entiendo chicos, se los juro, no entiendo Y sí, efectivamente el día de hoy Si no me equivoco, creo que mañana sale el capítulo número 10 O el día de hoy sale el capítulo número 10 No recuerdo exactamente Pero bueno, vamos en el capítulo número 9 Y está siendo un total desastre La temporada ya mero finaliza Y no sé qué voy a decir al final de la temporada Es un desastre, simplemente es para decirles esto Creo que es bastante asqueroso Después de la primera, muy buena primera temporada Que esté pasando esto en la segunda entrega Es que no sé ni hacia dónde yo apuntar Como una persona que está dando ahora mismo su opinión Podría decirte este capítulo Pero ese capítulo no tiene nada que ver con el otro Es que es muy confuso todo chicos, se los juro Y es un coraje Es como que bro, estaban muy bien Pero ahora la historia está siendo totalmente fea A las cosas como son Hay que decir las cosas al chile Podría mejorar esto Espero que sea así con los capítulos restantes Para que finaliste esta segunda entrega Si no es así va a ser lamentable Y cuando llegue el momento de dar mi opinión general Prácticamente a toda la temporada Pues voy a decir las cosas como son Actualmente no me está gustando Lo que estoy viendo en Superman y Lois No me está gustando esta segunda temporada No me gusta ni la historia No me gusta ni la trama Lo único que me está encantando Pues es un poquito el desarrollo que tiene el hermano de Clark Y pues bueno su hijo como Superboy Ya saben todo este rollo de la capucha Que está descubriendo más habilidades Entrenando aquí con su abuelo Siendo alguna eso me agrada Pero fuera de allá todo está trabado Todo está a la muy primera entrega Y no avanzan en nada Y como que cuando quieren avanzar En vez de avanzar retroceden Y todo es un desastre Solo es lo que yo puedo decir Tal vez a ti te esté gustando Y ok está bien está perfecto Yo lo respeto como no tienes idea Pero el hecho de que a ti te guste No quiere decir que a mi me guste Me explico simplemente Pues quería expresar esto Porque me está doliendo como no tiene idea Después de esa primera y sorprendente Primera entrega Vaya la redundancia Hablando literalmente Creo que no sé Tal vez mis expectativas estaban altas Y para serlo sincero Ni estaban altas Porque no esperaba nada De esa segunda temporada Cuando supe que se estrenó Yo dije ok perfecto La van a estrenar Que genial No espero nada Así como la primera entrega Y la primera entrega Me terminó sorprendiendo Pero esa segunda En definitiva No sé ni a dónde apuntar Ahora mismo estoy perdido Que no sé ni qué calificación Medio darle Como que a qué calificación apuntarle Si tuviera que apuntarle Yo le daría como Dos puntos de diez Porque no desarrolla nada Ojo Todavía no tenemos el final No tenemos el desenlace De cómo va a finalizar esto De cómo va a terminar Las historias de esos Diferentes personajes Segundarios Entre muchas comillas Que te vienen presentando Entonces todavía no Definitivamente no sé Qué decirles Simplemente era una pequeña Actualización Que estoy detestando Prácticamente todo lo que Nos está presentando Esa segunda parte Por darles un ejemplo Quieren desarrollar Lo que viene a ser La relación de Lois Con su hermana Y definitivamente sí Ok perfecto Lo empiezan a desarrollar Por darles un ejemplo Todo genial Y dices Ok esto va a servir Para un futuro Oh qué crees Definitivamente no sirve Para un futuro Y oh qué crees Oh traicionó Y ya wow Es como que Vaya esto es súper cliché Vaya esto Lo hemos visto en otras series No es nada original Como varias cosas originales Que nos presentaron En la primera entrega Y después De la nada dices Ok creo que esto Lo van a seguir desarrollando Y qué crees De la nada Como que se les olvida No como que dicen O qué podemos hacer Para el siguiente capítulo Ah ya Vamos a hacer esto Para el siguiente capítulo Lo hacen Y por darles otro ejemplo Vamos a desarrollar Este ambiente De las drogas Y que no sé qué Y que shalala Y ok Lo están desarrollando Pero ¿Hacia dónde va esta historia? Y luego Al siguiente capítulo Es como que Oh sí Ya se nos olvidó Otro tema Vamos con lana Estamos desarrollando esto Con lana Creo que lo de lana Creo que sí Tengo que decirlo No me voy a basar Tanto en eso Sí ha tenido Un poco de desarrollo O importancia Pero no es algo Que aporte a la serie Me explico Es como de relleno Entonces sí Tiene un poquito De desarrollo Pero es relleno Entonces es como que De hecho se quitan Todas las escenas Donde pues ella Da sus diálogos Aquí Que no sé qué Que tiene que ganar La serie funciona Mucho mejor Incluso pues No es como que Te hayas perdido La gran cosa ¿Verdad? Y es como que Pues no te van a apuntar A nada Y así Todo es desastroso Es como que No llegan a un punto Y ese punto Cuando piensas Que están llegando A algo Para formular algo Para terminar una historia No sé Desarrollar algo Pues resulta que no Que no es así Simplemente pues Les da igual Y pasan a otra cosa Es como ir saltando De una cosa Es como Si tú quisieras Ver la película De Por darte un ejemplo De Batman y Superman O Superman y Batman Versus Batman Como le quieras llamar Entonces La veas saltando Por ejemplo Veas los primeros 10 minutos Después la adelantas media hora Ves 10 minutos Adelantas 30 minutos Ves 15 minutos Y por partes ¿Me explico? Es como que Dices No entiendo Que es lo que me estás queriendo decir O lo que me estás presentando ¿Me explico? A eso voy Pero chicos Me encantaría conocer Sus opiniones personales ¿Estás viendo Superman y Lois Perdón La segunda temporada? ¿Qué te está pareciendo? ¿Te está gustando? ¿Opinas lo mismo que yo? ¿O a ti te está gustando? Lo recuerda Esta opinión No tiene que influir En la tuya Simplemente pues Quise desahogar un poquito Lo que estoy sintiendo Con esta serie Vamos a finalizarla Y si no mejora Yo al menos Voy a dejar de ver La tercera temporada Porque pues No me va a interesar Esta la estoy viendo Más que por compromiso Porque me gustó La primera entrega No la estoy viendo Porque me guste Definitivamente No me está gustando Esta segunda temporada Creo que es la Peor de las dos temporadas Que tiene actualmente Superman y Lois Esperemos que para una tercera Voy a ver los tres Nuevos episodios Y si no mejora Y si va para lo mismo Pues abandono la serie Simplemente era para Comunicarles un poquito De esto Pero estaría encantado Conocer sus opiniones Personales En la cajita de comentarios Sin más que decir Me despido Yo soy Tenakamayun Charly Villegas O mayormente conocido Como TheJunkix Nos vemos Hasta la próxima Cambio y fuera Bye 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 Bye